Hola que tal, bienvenidos al canal, en este ejercicio vamos a desarrollar un cálculo relacionado con el tiro parabólico y tiro vertical en realidad el tiro parabólico siempre tiene pues un ángulo de inclinación menor a 90 grados y el tiro parabólico ocurre cuando exactamente se lanza a 90 grados esa es la diferencia entre un tiro parabólico y un tiro vertical, el ángulo es de 90 grados bueno, nos dice que tenemos dos flechas, entonces vamos a pensar que aquí tenemos un tiempo T igual a 0 un mismo punto de partida y lanzamos una flecha a 40 metros sobre segundos, es en el tiempo T igual a 0 nos esperamos 3 segundos y ahora lanzamos una flecha a 60 metros sobre segundos y la pregunta es, en que momento la flecha roja alcanza a la flecha de color negro pues bueno, pues para ello vamos a plantear lo siguiente en realidad si partimos de un mismo punto, donde lanzamos las flechas es lógico que la distancia que recorrió la flecha negra debe ser la misma distancia que recorra la flecha roja ¿verdad? y entonces pues hay que calcular ese tiempo en que tiempo las dos flechas se alcanzan una a la otra y bueno, pues para ello vamos a resolver lo siguiente resulta que vamos a encontrar que la velocidad final de cada flecha es la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo ¿verdad? esa es, pues de alguna manera, la velocidad que va a llevar ¿por qué la gravedad es negativa? porque se opone al movimiento en algún momento las flechas van a llegar a tener una velocidad final de 0 y la altura, que de alguna manera recorre cada distancia es velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado entre D menos 2G ¿por qué negativa la gravedad? porque nuevamente se opone al movimiento si no queremos tener problemas con el signo de la gravedad ah, perdón, aquí era más G pero sabemos que G es negativa pues mejor los vemos como B0 menos gravedad por tiempo ya no metemos el signo de la gravedad entonces aquí lo puedo ver como B0 menos velocidad final al cuadrado entre 2G y así ya no me preocupo de que si la gravedad es positiva o negativa en el cálculo simplemente pues sabemos que aquí me tiene que dar un valor menor que la velocidad inicial y aquí me tiene que dar una altura positiva ¿verdad? ¿por qué? pues va subiendo entonces eso es muy muy importante entender primero pues esta parte ¿no? la gravedad es negativa y bueno pues ahí ya lo tenemos o sea si aquí faltó un signo es negativo así velocidad final es menor que la inicial va a dar negativo arriba pero la gravedad es negativa y esta cuestión es si solamente para no confundirnos dejamos simplemente ya metemos el signo de la gravedad y listo ya no tenemos ningún problema entonces como te comenté pues la altura que va a recorrer la flecha color negra debe ser igual a la altura que recorre la flecha roja entonces pues va a ser muy similar ¿qué altura va a recorrer la flecha color negra? pues parte de un tiempo inicial que lleva cero y la otra lleva una ventaja lleva tiempo T más 3 ¿estás de acuerdo? entonces la primera flecha ya lleva 3 segundos ¿si? cuando nosotros lanzamos la flecha roja entonces ¿qué es lo que esperaríamos? pues bueno que la velocidad final ¿si? que va a llevar la flecha negra bueno lo voy a escribir todo con negro para la flecha negra ¿qué va a ser? pues va a ser 40 metros sobre segundos menos gravedad ¿si? por tiempo más 3 ¿estás de acuerdo? y la velocidad final que va a tener la flecha roja va a ser 60 menos gravedad por tiempo si tiempo es cero ¿si? pues la velocidad que va a tener la flecha negra pues ya pasaron 3 segundos ya disminuyó pero la flecha roja apenas tiene 60 metros segundos se está lanzando ¿de acuerdo? y bueno pues ya con esto ya nos queda más claro ¿no? si pasan 3 segundos es decir el tiempo te vale cero pues ya que ella lleva de ventaja este de 60 segundos ¿qué quiere decir? que cuando yo lanzo la flecha o la última flecha le puedo llamar tiempo cero ¿verdad? entonces cuando el tiempo vale cero pues la flecha roja apenas está lanzando y la flecha negra ya lleva 3 segundos de ventaja entonces lo único que hay que hacer es sustituir sustituir esta parte entonces vamos a ver la altura que va a recorrer la negra pues va a ser B0 B0 de la negra al cuadrado menos la velocidad final que lleva la negra pues sería B0 menos G por T más 3 ¿verdad? al cuadrado entre D 2G y la altura que alcanza la negra pues va a ser velocidad inicial de la roja perdón menos aquí va a ser B0 menos G por T al cuadrado entre 2G ¿estás de acuerdo? o sea esa es la altura que ya avanzó la negra en el tiempo T igual a cero y ahí avanzó y en el caso de la roja pues no ha avanzado nada porque está en cero ¿de acuerdo? pues se supone que esa altura debe ser la misma entonces la velocidad inicial de la negra al cuadrado menos este es de la negra velocidad inicial de la negra al cuadrado desarrollamos este binomio menos 2 veces velocidad inicial de la negra por gravedad T más 3 más gravedad al cuadrado T más 3 al cuadrado sería eso entre 2G esto tendría que ser igual a lo de la roja velocidad inicial al cuadrado de la roja menos este de la roja aquí velocidad de la roja al cuadrado ¿sí? luego sería menos menos por menos se va a hacer más 2 velocidad inicial de la roja gravedad por tiempo menos gravedad cuadrado tiempo al cuadrado entre 2G aquí entonces hay un detalle de los signos porque aquí si resta esto pero luego menos del paréntesis menos por menos es más del binomio y aquí también quedaría menos solo por lo del binomio y bueno pues aquí que podemos se cancela la velocidad inicial de la negra la gravedad es la misma aquí la gravedad es la misma se cancela la velocidad inicial de la roja velocidad inicial de la roja y lo único que nos queda es esta relación ¿sí? que hay que resolver entonces lo que hay que resolver es 2G velocidad inicial de la negra T más 3 menos G al cuadrado T más 3 al cuadrado es igual ¿sí? a 2 velocidad de la roja gravedad por tiempo menos gravedad tiempo al cuadrado y bueno pues ya con esto podemos resolver tenemos 2 por 9.80 80 metros segundos cuadrados velocidad de la negra es 40 por T más 3 menos 9.8 al cuadrado T más 3 al cuadrado aquí me queda 2 velocidad de la roja 60 por 9.8 por el tiempo menos 9.8 al cuadrado por tiempo al cuadrado ¿de acuerdo? si simplificamos todo esto nos quedaría 2 por 9.8 por 40 se da 784 784 por T más 3 y luego menos 9.8 al cuadrado es 96 punto 0 4 por tiempo al cuadrado ¿sí? bueno aquí es tiempo más 3 tiempo más 3 al cuadrado esto tendría que ser igual a 2 por 9.8 por 60 1176 por tiempo jamás y aquí nos quedaría bueno menos perdón gravedad tiempo al cuadrado pues 96 punto 04 tiempo al cuadrado y bueno pues ya de aquí podemos resolver esta esta ecuación o podemos hacer una una deducción ¿sí? y ya con ello pues podemos podemos resolver ¿sí? entonces aquí podemos hacer esta esta solución a ver lo voy a escribir en la calculadora entonces quedaría x más 3 menos 96 punto 0 4 x más 3 al cuadrado esto es igual a 1176 x menos 96 punto 0 4 x al cuadrado resolvemos y nos queda que el tiempo es igual a 1 punto 536 que esta igualdad se cumple en 1 536 segundos es decir que 1 punto 536 es decir que el tiempo después después de haber lanzado la flecha roja pues ya se alcanza bueno la roja alcanza la negra eso que quiere decir pues que vamos a calcular que altura que altura recorre una pues que altura recorre por ejemplo la la roja y sabemos que es aquí ya lo lo tenemos sabemos que es la velocidad de la roja que sería 60 metros sobre segundo al cuadrado menos aquí sería 60 metros sobre segundo menos la gravedad la gravedad sería 9.8 por el tiempo 1.536 todo esto al cuadrado entre 2 por 9.8 entonces aquí sería 60 menos 60 menos 9.8 por 1.536 la velocidad es 44 que llevaría la roja es decir parte de 60 metros sobre segundos llega un momento en que ya tiene 44.94 94 metros sobre segundos para eso transcurre 1.536 segundos después de ser lanzada en realidad sería 4.536 después de 1.536 de haber lanzado la roja esta alcanza la flecha negra o la negra es alcanzada después de 4.56 segundos de haber sido lanzada eso es lo que nos dice y la altura entonces aquí sería 60 al cuadrado menos 44.94 al cuadrado entre 19.6 80 punto 63 metros entonces esa sería la la altura que ha recorrido la flecha y en cuanto tiempo la alcanza la alcanza después de de que la roja se haya lanzado 1.3 o si tomas en cuenta el tiempo con respecto con respecto a la flecha negra pues el tiempo de alcance sería 3 más 1.536 4.536 4.536 segundos si entonces esa es otra posible respuesta y bueno el libro dice que si 4.54 y a 80.6 de altura pues bueno con ello hemos terminado este ejercicio espero te haya gustado haya sido un poco claro y por supuesto suscríbete al canal nos vemos en un siguiente vídeo saludos